Ahora estaba lloviendo, que fui a Nueva York y con su guerra sucia, de que los hermanos migrantes, compatriotas, que les agradezco mucho por su apoyo, por su respaldo, no a mi persona, sino a lo que represento, empezaron a sacar en redes sociales estos conservadores de que se les había pagado a los migrantes. Cien dólares, decían. Cien dólares para que se presentaran a aplaudirme. La verdad, ofensivo y burdo. Ojalá ahí se metiera más. Bueno, es que tampoco tienen mucho que aportar, pero que buscaran asesores. Estaba pensando en los intelectuales orgánicos, pero tampoco lo que natura no da. Salamanca no torga.